Hola amigos de Soriano 503, Nelson aquí saludándoles de nuevo otro día más, gracias a Dios. Como ven, ya teníamos tiempo de no hacer un video, discúlpenme, ahí no estaba muerto, andaba de barranda. No amigos, estábamos ocupados, gracias a Dios, con trabajo y también por la lluvia no habíamos podido salir a hacer videos porque ha estado viviendo mucho todos estos días y no hemos podido encontrar lugares donde ir para explorar y todo eso. Ustedes saben que este canal se dedica a lugares que visitamos aquí en Houston, exploraciones, ríos, car shows, museos, zoológicos, de todo un poquito aquí. Así que ahorita andamos aquí por el área del Belway A, el 8 y Memorial. Continúen y gracias, ya estamos de regreso amigo, vamos a tratar de seguir haciendo videos para ustedes. Gracias por ver el video. Uff amigos, también está tan húmedo amigos que hasta la cámara se me hace fog. Y a veces, así que hay que estarla limpiando cada rato, pero vamos a ver para dónde agarramos acá. Uff, aquí andamos en mar, amigos, miren. Miren amigos, aquí estamos en el theater del Belway A y la Memorial Drive. Miren amigos, estos son los caminitos que a mí me gustan a veces, entrar a investigar, no solamente, no solamente andar a las orillas, amigos. Miren amigos, porque acá, perdón, aquí donde te metes a aventurear amigos, a la orilla del río, para ver qué encontramos. Eso sí es de gánster, de gánster. Porque hay un caminito. Pero como está mojado, también está peligroso amigos, nos podemos, nos podemos chollar. Pero miren, estas son las cositas que a mí me gustan, mira, allá hay una tortuga, a ver si lo vemos. Lo que se me olvidó traer amigos es cosa para los mosquitos. Miren lo que encontramos aquí. Miren lo que encontramos aquí. En estos lugares, amigos, nos podemos encontrar muchas cosas, no sabemos qué nos podemos encontrar. Así que siempre hay que andar con cuidado cuando uno sale a explorar así ríos. A ver qué será ahí, miren amigos. Nos acabamos de encontrar algo para explorar acá. Es como un tanque. A ver qué era acá antes. También ahí les voy a poner unos pedacitos de video de cuando andaba con mi hija. Fue para el día el padre, pero pues no he podido hacer nada, como les dije. Así que ahí les voy a poner unos pedacitos de los videos que hice con ella. Miren amigos. Un color a king, ¿verdad? Oh, sí. Un coral. No recuerdo que es un coral. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Podría ser. Solo hay que tener cuidado. Sí. Un coral. Creo que es un coral. No sé. Sí. Sí. No sé si es o no es. Son las cositas que si uno no pone atención te las pierdes. Las culebritas Puede ser lagartos Aquí hay un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Yo al fin yo te encontré Pero aquí como que no ha transitado Mucha gente últimamente Aquí están otros muros Estos muros son como Son como Muro de concesión Para cuando las correntadas Bajan acá No se lleve tanto Aquí se ha caído Este árbol De las tormentas Miren amigos Como que quiere venir el agua Ya se puso nublado Vamos a hacer unas tomas aéreas Ahí Vamos a ir 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 Bueno amigos, ahí estuvieron unas tomas aéreas. Pero miren la escurana que viene, así que mejor vamos a regresarnos o nos vamos a ir por el pavimento a ver qué miramos. ¡Gracias! Tres Nelson aquí saludándoles de nuevo otro día más, gracias a Dios. Adivinen qué vamos a hacer ahora. Hoy venimos a hacer hiking con mi hija Yahaira. Mira qué bonito venir ahí por abajo. Pero vamos a buscar las orillas también Yahaira. No, vamos a ir solamente en las... Mira, aquí está el camino. Yahaira quiere ir nada más en los plancitos ahí. No, porque ahí para andar en bicicleta. Vamos a ir acá, mira. También aquí para andar en bicicleta, ¿no? Mira. 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 Así es todo lo divertido de venir aquí a andar. A ver si te caes. Hola. ¿Qué es eso? ¿Eso es como me traes? No, viene una bicicleta. Nosotros hemos andado aquí. Mira amigos aquí hay gente que viene a pescar. Trae varias cañas. Ahí hay una. Aquí de nosotros no tiene otra. No. Pero ya de yo no comería pescado del río. Oye amigos, ustedes comerían pescado del río. A la gente que practica este deporte de pesca, pues ellos saben. No sé si nada más lo pescan y lo dejan ir, bro. Miren, adivinen de qué es esto, amigos. Un pájaro. ¿Qué pájaro es? No, no. ¡Qué bruto! Un calicero. Un woopicker. Un woopicker. El pájaro loco. Así que hay que andar listo con la vista. Porque si no, no miras animalitos. No, no. ¡Si! Un bosque. Un cuba. Un bosque. Un pegu�에. esta señor ya está señor ya yo no yo no creo que pueda hacer eso me mato si lo hago oh miren ahí andan en kayak también mi amigo aquí si te puedes divertir haciendo varias cosas qué pasó qué se hizo no tuvo valor el otro que imagínate hubiéramos venido en bicicleta ya te hubieras caído 20 veces así caminando casi aquí tienes que aprender a bajarla corriendo no sé qué que calle ahí no dice ahorita les digo en el área que andamos miren este paisaje que está aquí amigos qué bonito qué bonito aquí estamos en la catwood en el área de la calle aquí venimos de la derriacho vamos a hacer unas tomas del aire a ver cómo se mira esta área bueno no 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 Bueno, están unas tomas aéreas también. Bueno amigos, ya llegamos aquí al parqueo, pero creo que vamos a seguir grabando un poquito más porque Yahaira me va a invitar a comer a la casa, por lo menos voy a ordenar y les voy a enseñar qué es lo que ordenamos de comer, así que no se pierdan lo que vamos a comer. Bueno amigos, ya llegamos a la casita aquí después de ir a andar caminando ahí con Yahaira y en el camino pues ordenamos, miren lo que me va a invitar a comer, Yahaira amigos, ¿cómo se llama esto Yahaira? Camarón con camarón hervido, como el crawfish, spicy y unas bolitas ahí de carne, arroz, chicken whisk, un gumbo, vamos a ver, un gumbo de pollo con salchicha. Así que este es el regalo que Yahaira me dio, gracias Yahaira. Voy a compartir un rato con ella acá. Bueno amigos, y así acá debajo del puente vamos a terminar este video, espero que lo hayan disfrutado. Ahí les dejé también unos pedacitos de video cuando andábamos con mi hija también para que vean ahí cuando anduvimos compartiendo, suscríbanse, den like, compartan este video para que más personas nos acompañen a los lugares que visitamos aquí alrededor de Houston. Bueno, cuídense mucho, bendiciones, nos vemos con la próxima.